Y esto es... A medias En un episodio en estudio, por favor, por fin Mira, después de como 4 o 5 episodios en vivo, por volvemos al estudio Pero yo no me acuerdo cuál fue ni el último que grabamos aquí Eh, no sé, como el 97 o no Me sentía como lejana, como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando? Sí, hace tiempo Es que fui para todos lados, esta gira estuvo candela Queríamos ir para todos lados antes de las elecciones Es verdad Motivar a los estudiantes a votar Gracias a todos los que fueron a la gira universitaria Eh, por ahora no tenemos más episodios en giras universitarias Todavía no sabemos si va a haber más Exacto, nosotros queremos después de las elecciones Después también de las vacaciones Porque todas las universidades están en vacaciones en agosto o finales de julio Entonces, vamos a ver cómo salen todas las cosas Fuimos para Táchira, para Maracaibo, para Valente, no Fuimos en general, en toda la gira Hemos ido a 7 ciudades y con Caracas 8 Wow, simplemente Barquisimeto, mi querida universidad de Barquisimeto La función más grande hasta ahora La función más grande 250 y pico, más de 250 personas Creo que fue la universidad que más nos recibió Tipo, vengan que sé que les tengo que ustedes tienen que decir algo a los chamos De verdad, gracias a mi universidad De verdad, gracias Eh, fuimos a Maracaibo finalmente, a la Universidad del Zulia Wow, sí Mucho cariño de los estudiantes Hubo una tramoya que después les cuento Eh, pero en general, muy bueno Fue muy buenito Me gustó mucho Muy bello A pesar de que Maracaibo hubo como muchas trabas y restricciones Vamos a ver qué vamos a pensar Miedo Mucho miedo, pero estoy feliz de que se le abrió el espacio para los chamos Sí, para los estudiantes Los chamos lo supieron agradecer Sí, vale, hablamos con ellos al final y muy lindo todo Fuimos a San Cristóbal A la Universidad Experimental del Táchira San Cristóbal, que ahorita está como San Cristóbal está como caliente, como siempre Siempre en una vaina política San Cristóbal está como en un peón ¿Sabéis? En una cuestión En una cuestión Pero la gente también, los estudiantes muy cariñosos Fuimos a dónde? A Valencia Valencia A la Universidad Carabó Qué belleza Full, se tuvo full también Fuimos a la universidad, bueno, en Maracay No vamos a decir cuál Por lo que pasó A pesar de lo que pasó al final Hubo, estaba full Y además hubo muchos estudiantes Contentos Porque fuimos y nos recibieron con mucho cariño Y hasta profesores también Hubo profesores Y ahora fuimos a Mérida Una belleza en la ULA Yo amo a los merideños Tipo, vos no entendéis lo mucho que yo amo a los merideños Yo también Yo amo a Mérida O sea, los amo tanto Que yo creo que Yo como maracucha Yo pienso que ellos son superiores a nosotros O sea, imagínate El merideño tiene algo Que es como cariño Hospitalidad Pero no son estúpidos No, ¿y por qué piensas eso? Claro, porque uno piensa que la gente Como cuando es como por abajito Son como huevoneados Y son cero huevoneados No Bueno, está el El chiste de que el gocho es lento Pero los merideños No, como los gallegos en España Los merideños no les gusta Que le digan gocho Pero son gocho O sea, si son andinos Son gocho Claro, pero vos sabés que ellos Ellos dicen que no Los representan dando el término Pero el gocho El gocho no es tonto No, obviamente no Por ahí bueno Nos han dado Las dictaduras más largas Obviamente no lo son Una gente que te dio 65 años en el siglo XX Que eso lo vamos a decir en el episodio de Diógenes Escalante 65 años de 100 del siglo XX fueron gobernados por gochos Por gochos en dictadura Andinos específicamente Tachirenses específicamente Específicamente O sea, son cero estúpidos Pero en fin Exacto Fuimos para allá Y Puerto Ordaz Que fuimos la primera ciudad en noviembre Que fue de pinga Los quiero mucho Yo iría otra vez y todo Mira, yo creo que esta gira fue muy buena Yo ahorita estoy como procesándola Y bueno, las tres ciudades en Caracas Las tres universidades en Caracas A la Simón A la Central Y a la UCAP Que fuimos también De verdad Fueron muchas Fueron 10 en total Y queremos hacer más Pero Uf, un gentío O sea, la verdad que Fue muy bonito Fue lindo Y aparte, ¿saben qué es lo que me gustó de la gira? Estaba hablando en pasado Pero la verdad no sabemos si íbamos a ir para otro estado Es que uno vio como la evolución del sentimiento Tipo La gira empezó en el momento donde Se empezó a mover cosas en el país Fue después de la primaria Como en noviembre que empezamos Pero la primaria Que vamos a hablar de eso Vamos a hablar De los hitos De esta campaña De esta elección Y de cómo llegamos acá Y también como Yo creo que me quiero poner en la tarea De resaltar Lo que yo pienso Que son errores del chavismo Ok Errores de cálculo Cálculo O sea, algo está pasando Pero eso ya se lo digo después Pero la gira empezó Justo como en ese momento Como de Political awakening Como que la gente está abriendo los ojos Como que Hay una estrategia Un movimiento opositor Que está de verdad Empujando Y empezó la gira por ahí Y fue lindo como Incluso nuestros roles cambiaron Al principio como que Estábamos hablando Después es como Ok, esto es lo electoral ¿Cómo hacemos para que los chamos Estén más Se involucren? Y coño Cuando nos dicen Yo me inscribí Por ustedes Yo No nos dijeron mucho No nos dijeron mucho Como yo me inscribí en el registro Porque ustedes Por ustedes Y hay otras personas Como que Quisieron votar después Pero no se inscribieron Este Dicen Pero que puedo hacer Y que si puedes hacer muchas cosas Si no puedes votar Entonces eso fue como Lo que estamos haciendo últimamente En la gira Sí Bueno, gracias a todo lo que fueron Hay unas personas que fueron dos veces Ah, sí Al episodio en vivo Sí, sí, sí O sea, que me voy a rechar Ella me dice Mi hermano, yo bien Y en ciudades que Ustedes se imaginarían Ah, en Caracas Repitieron No, no, no Hubo una chama de San Cristóbal Que fue también a Mérida Que fue para Mérida Y además no vive en ninguna De las dos ciudades Vive en el Vigía Ella dijo Yo lo voy a echar a volver Fue para Mérida Y fue para San Cristóbal Mejor de ella Y participó en el episodio De San Cristóbal Solo que lo dejamos Toda esa parte para Patreon Es verdad Páganos el Patreon Ah, por cierto Pueden suscribirse a Patreon Si quieren Episodios exclusivos Sin censura Sin censura Vamos a publicarle Todo un episodio En el que Ana estuvo En la Universidad Católica Junto a dos especialistas En transiciones Paola Bautista de Alemania Isabel Apicón Isabel Apicón Paola Bautista ya la conocen Que iba a ser un episodio De la gira Pero hubo problemas Hubo incidentes Y ahí les echamos el cuento De por qué yo no pude estar En el Patreon En el Patreon te lo contamos Entonces ese episodio Va a estar en Patreon También va Tienen acceso al chat De Telegram Donde estos días Estamos hablando mucho De lo que está pasando Muchas noticias Si se abrió que me gusta El chat de Telegram Que ahora está como más cercano Sí O sea ahora yo envío Videobolas Y ellos me responden En Videobolas Videobolas En los videomensajes Y es como Hay un back and forth En Telegram No, no Y ellos mismos proponen Conversación O sea a veces Ni siquiera depende De que nosotros hablemos Y ahí todo el mundo Analiza lo que está pasando Comparte noticias O sea es un grupo Para estar informado Y al mismo tiempo Pero hablen Si tú no tienes Como con quien hablar De política o algo así De las noticias De la cuestión Mira ese es tu grupo Ese es el grupo Incluso yo metí A un amigo De la universidad Y él dice Que es el mejor grupo Dice que Mariko Me entero de todo Y hay como una conversación Y dice porque Ya yo no tengo conversación Y es conversación Con gente muy informada Nuestros patroncitos Son muy informados Todo el tiempo Andan buscando En distintos medios Andan y analizan La situación De verdad Es un grupo chévere Para estar Si quieren Con solo 5 dólares al mes Y si no tienen Para pagarlo mensualmente Bueno Ustedes Nos dan un cafecito Un cafecito En Bamiya Coffee Coño unos cafecitos No quiero mensual Pero yo les doy La platica 5 dolitas Así Pero bueno Los links están abajo Pero vamos al tema Vamos al tema Que es lo que tengo 20 minutos El tema de hoy El tema de hoy El tema de hoy Si tenemos un poco Una intro larga No es de nuestro estilo Pero queremos agradecerles Por su participación Con la gira universitaria Y por qué es lo que estamos haciendo Por eso no estamos grabando Igual Estamos en conversaciones Para ir a Nueva Esparta Atención La isla de Margarita Atención Todavía no sabemos cuándo Esperemos que sea Va a ser después de las elecciones Evidentemente Porque el día que hoy estamos grabando Estamos grabando un martes 16 En 12 días Para las elecciones Esto va a salir probablemente Una semana antes de las elecciones Quizás salga este domingo Es el plan De este episodio Pero creemos necesario Tener que hablar de esto Claro No hemos hecho ningún episodio O sea quizás lo mencionamos El episodio en vivo Pero no es lo mismo No es lo mismo Hacer el episodio sobre esto Vamos a hacer como un recuento De cómo llegamos hasta aquí Al mismo tiempo Bueno todo puede pasar en este país En 12 días Like a lot Pero bueno Vamos a ir poco a poco ¿Qué tenemos? Vamos a ir poco a poco Como un timeline Yo lo quiero ver como un flujo De cómo la presión Y organización opositora Ha logrado cosas Ok ¿Por qué? Y yo vi episodios anteriores Que quisiera poner los clips Porque era como súper pesimista Era como que bueno Vamos a ver qué pasa Voy a apoyarlo pero No teníamos fe Había cero fe No había cero Había cero fe Pero creo Que porque ahora estamos Como esperanzados Y como con una de verdad Una perspectiva de cambio Porque hay factores objetivos Que nos dejan decir Algo está distinto Y algo está pasando Ok Hay factores objetivos Tipo no es solamente Uno Ay Dios mío Ya vamos Hay otras cosas Entonces Por ejemplo ¿Qué fue una de las cosas Que dijiste en un episodio Que ahorita Piensas lo contrario Marico cuando dije Estabas leyendo Estás buscando ahorita uno Bueno que es con que vamos a empezar Con el debate de los candidatos Eso fue como un eventico Democrático chill Yo estaba emocionada Yo le dije a Ricardo Como que coño Me gustó Era un evento De pinga Muy democrático No me lo esperaba Varias representantes De la oposición El debate que fue en la UCAP En la UCAP Fue exactamente hace un año Fue exactamente En julio del 2023 Fue hace un año Y yo dije en el episodio Ay pero yo fui Me sentí boba Porque Yo sé que eso no va a cambiar el país Pero no importa Me gustó Ajá Entonces Hay un cambio importante ¿No? Cambio de visión De cómo estabas viendo las cosas En ese momento Y ahora Yo creo que Yo entiendo la nada En ese momento Pero yo siempre digo Que los cambios O los eventos importantes Uno los ve en retrospectiva O sea ¿Qué significaron Para lo que pasó después? Y eso fue lo que pasó En el debate De los candidatos O sea Yo decía Eso no va a pasar nada Y yo creo que Por ahí podemos empezar Por el debate De los candidatos Hace un año ¿Se acuerdan? Fue hace un año ¿Qué demostró el debate De los candidatos? Que uno Había una organización Para unas elecciones Tipo ya la oposición dijo Tenemos que ver Cómo enfrentamos Las elecciones Del año que viene Tipo No me importa Cómo No sé cómo Pero Alguien tiene que ir Y dijeron Bueno vamos Unas primarias Bueno ya habían dicho Que iban a ser las primarias Obviamente Sí claro Claro Era el debate Para las primarias Para las primarias Y fue como que Ok Ya hubo Un consenso opositor De que se iban a hacer primarias Sí, sí, sí De que la gente iba a votar Y quiero que sepan Que en cada hito Que vamos a mencionar Primero Porque son los más generales Hay demasiados En Venezuela Pero en cada hito Hubo gente Que no es solamente chavista Que intentó sabotearlo Y hasta este momento Siguen haciéndolo Sí, sí, sí Principalmente el chavismo Pero bueno Hay gente que le sigue el juego Por ejemplo Había un gran Actor del chavismo Que decía Las primarias No van Las primarias No van Y terminaron Yendo Terminaron yendo Terminando yendo Pero había gente Que decía Mira las primarias No se puede hacer Sin el CNE Nosotros no vamos A poner un candidato Porque no consideramos Que sea Pelear entre nosotros O dividir Que las primarias dividen Cuando las primarias Lo que hicieron Fue unir a la oposición Y la gente decía Es mejor sacarlo Por consenso Que por las primarias Hubo un candidato Que se lanzó Y luego se retiró Que no quiso ir al debate Rechazó la invitación Es verdad Yo no me acordaba De ese personaje Claro Y ahorita está Afortunadamente Haciendo campaña A favor del mundo Se le agradece Y se le respeta Pero también es importante Recordar Que en ese momento Pensó que eso era dividir Es Caprile Este Para que sepan Mi mejor amigo es Caprile A ver Yo no le agradezco Es como Es lo mínimo Que puedes hacer Es lo mismo Que tiene que hacer Pero bueno No pudieras estar En el terrible camino De Prosperi Es que él está en el medio Que ahora vota Vota arriba a la izquierda Como dice él Por el PSUV Pero bueno El debate de los candidatos Creo que ahí fue Un momento donde Uno pudo ver Que hay una organización Hay candidatos Hay gente La oposición está haciendo algo Fueron estudiantes Empezó como una articulación Organizada por la sociedad civil Y esto es lo importante O sea Creo que Ese para mí Como mi Mi línea Mi línea conductor O para mí Como el punto neurálgico De todo Es que se crearon Mecanismos Para que la gente Hable y participe Que eso es lo que El chavismo Los quitó Y que es lo que hemos hablado En todos los episodios O sea Cerrar el espacio cívico Desmoralizar a las personas No querer hablar No hay intercambios O sea Es una forma de represión De la sociedad civil Es una forma de represión ¿Por qué? Porque tú controles las instituciones Lo que yo voy a hacer es Yo no voy a dejar nada Que ustedes se organicen Y que hablen entre ustedes O sea La fuerza O cualquier demanda Que ustedes tienen Ustedes no las van No las van a capitalizar Las dos leyes Que están ahí a punto De ser aprobadas Por segunda vez Que es la de la ONG Y las del Contra el fascismo Son eso Buscan reprimir más A la sociedad civil Y de hecho Eso ya lo ha denunciado La ONU Y hace poco Se intentó Volver a A sacar el tema De la ley de ONG Y en plena discusión Se echó para atrás Entonces Ahí hay presión Ahí hay Hay cosas que Si ellos se sintieran Muy libres Hicieran todo Hicieran Aprobaran todo eso Para terminar de Reprimir a A todo el mundo Asustar a todo el mundo Hacer que la gente No hable Entonces ¿Por qué lo están Haciendo paulatinamente? Creo que eso Va para otro episodio Pero aquí vamos a ver Para que ustedes estén Ubicados en tiempo y espacio Entonces Debate los candidatos Ya habían dicho Dale a las primarias Gente tramoyera Diciendo que no había Que ir para primarias Que no se podía hacer Gente tramoyera Que no quería ir para el debate Porque eso iba a ser división Gente dentro De la comisión de primarias Que se retiró Diciendo no Esto no se puede hacer Sin el CNE Gente dentro Diciendo y activamente Hablando en contra De la organización De las primarias Y era como que no No se tiene que hacer Que bolas esta gente Que va en contra de la ley Específicamente una señora Que se salió y dijo No, esto no se puede Y empezó a dar entrevistas Por todos lados Y que esto no se puede Que esto no lo tienen listo Que esto va a ser un fracaso Y después como marica Qué bueno que no tuvo O sea Volviendo a lo de las personas Esto es algo Que demuestra Que había una presión Más grande Que canalizaba Lo que la gente quería Y la necesidad de cambio Que iba mucho más arriba De esos agentes Que estaban dentro De las estructuras opositoras Que en democracia Probablemente sean muchos grises Y todo el mundo pudiese hablar Pero ahorita es como Mija Y fue como La presión fue creciendo Primero Pero todo fue Desde Dar la oportunidad De la gente Y desde la estructura opositora Que no pensaba Que ya estaba totalmente aplastada Porque el gobierno Estaba demasiado confiado Que ya tenían Toda la posición atomizada Y que yo igual No iba a poder hacer algo Entonces Para mí Primer error Primer error De cálculo Primero Barbados ¿De quién? Del chavismo Del chavismo Primero Barbados Después primarias Ok Hubo presión Eso fue en octubre Exacto Barbados El acuerdo de Barbados Mucha gente en los episodios No sabía que era El acuerdo de Barbados El hecho de Yo sé que todo el mundo En ese momento Tenía cero fe Al acuerdo Pero es porque tenemos Esa visión cortoplacista De que esto pasa Y mañana cambia el gobierno Que igual esto es corto plazo O sea Desde diciembre para acá Esto es nada Pero uno tenía como Que coño El gobierno no va a cumplir El gobierno no va a cumplir Pero aparte Eso le da un papel Un precedente En la comunidad internacional De que tú firmaste un papel Que ibas a cumplir ciertas cosas Y tú deliberadamente Lo estás incumpliendo Que siempre lo han hecho Pero es un papelito Que tenés ahí Es una carta que tenés ahí Que firmaste Que te pusiste en frente De la comunidad internacional Te trataste de vender Como democrático Porque eso no es porque Querían hacerlo O sea Te vendiste porque Querías respetar formas Entre comillas Y hacer porque necesitaban Legitimidad en las elecciones O sea Ellos necesitan Legitimidad en las elecciones Necesitan volver a entrar En el mercado internacional Tener buenas relaciones Y que se eliminen las sanciones Y que se eliminen las sanciones Y ser autoritario Pero con los beneficios De ser democrático No le salió bien No le salió bien El acuerdo de Barbados ¿Recuerdas dos o tres puntos? Bueno Principalmente No podías inhabilitar a María Corina A los candidatos Tenías que bajar Tenías que Tenías que permitir La participación libre De todos los candidatos También No lo permitieron Con María Corina Ni con Corina Lloris Y en medios de comunicación También Participación En los medios de comunicación Respeto de Vamos a buscarlo De los resultados electorales ¿No? Y respeto a las instituciones Eso es importante Lo respeto a las instituciones Y creo que la oposición Se ha Ha sabido Tener la narrativa De no hablar directamente Mal del CNE Ni nada Porque aparte eso Ayudas A que la gente Desconfíe más Y no vaya a votar O sea Creo que hay demasiadas cosas Que se unieron Y hicieron Guau Está saliendo bien Pero es por el hilo Conductor de las personas Que no significa Que la gente confíe No La gente no confía La gente vaya a votar No es una carta blanca No es como yo Confío en esta institución No No, pero lo estás haciendo Como mecanismo De que ahorita voy a otro Así como tú puedes ser católico Y no confías en la iglesia Exacto Más o menos Eso soy yo Más o menos lo mismo En fin Debate los candidatos De pinga El acuerdo de Barbados No se está implementando Pero cada vez Que un noticiero Cada vez que alguien Tiene un argumento En contra del gobierno Dice Aquí está el acuerdo de Barbados No los están cumpliendo Ustedes lo firmaron Que el acuerdo de Barbados Es medio tramoyero Sí, porque es como Bueno, un acuerdo De una negociación Que obviamente Le tenías que dar incentivos A la otra parte Que era el chavismo Pero los están incumpliendo Como demasiado de frente Y la comunidad Internacional No lo sabe Que por eso Se levantaron las sanciones Hubo como una excepción De sanciones Y después se la volvieron a aplicar Porque no la estáis cumpliendo Claro Y entonces tenemos Esa narrativa de Que bola Que se la pusieron otra vez Porque ellos no cumplieron El acuerdo de Barbados Y están deliberadamente Violando derechos políticos Pero bueno ¿Por qué creo que fue Un error de cálculo? Porque siento que Nadie Ni ellos Ni la oposición Pensó en que iba a haber Tantas ganas de cambio En este momento Y que la gente lo viera Como una elección O sea Ellos Ya sabían O daban por sentado Que ya habían aplastado Toda la moral De la oposición Y de las personas venezolanas Ellos esperaban 700 mil votos Menos de un millón de votos O sea Nadie esperaba La cantidad de votos Es más Esto es lo importante Que también cambió El mismo mes Nosotros tuvimos Varias conversaciones Varios eventos públicos Donde Todo el mundo decía Bueno Si la oposición Logra un millón de votos Es un éxito Eso es lo que decía Todo el mundo Nadie confiaba En que iba a sacar Más de un millón de votos Yo no recuerdo Nadie pensando No, vamos a sacar Dos millones Y eso me hace pensar Cuántos millones de votos Va a haber el 28 de julio Porque la gente Está esperando Una participación De 80% Tú te imaginas Que sale a votar El 90% De los que están En Venezuela Y el 80% Es mucho Sí, el 80% Sería más o menos Un 14 millones de votos Más o menos O sea Es bastante Y creo que Aquí nosotros Sentados Todavía no hemos dimensionado Lo que va a pasar En pocos días O sea Yo estoy demasiado ansiosa Porque hay gente Que va subiendo De la cuenta regresiva Y yo ando como Hiperventilando Porque Mientras más se acerca Es como Uno siente Es como una calma Pero no es calma Pero antes En los otros procesos Mencioné ese Guaidó Mencioné las protestas Todo era como Muy agresivo Muy directo Era como que Vamos a hacerlo todo Pero ahora Siento que hay más estrategia Y quiero A ver Yo creo que Una de las responsabilidades Mayor de que esto Haya surgido Es Porque María Corina Súper ser líder Y hubo un episodio Que dijimos María Corina ganó Dale Por el verguero de votos Que ganó Que fue de pinga Eso dijo La gente quiere votar La gente tiene cambio La gente confió En la estructura Que hizo la sociedad civil La gente eligió Una persona Porque los demás No le tenían confianza Y es como que Esto es un llamado O una alerta También para los demás Partidos políticos Como que Marico Tú no puedes seguir existiendo Sin pararle bolas A la gente Y tratando de Que la gente es estúpida Pues este es el candidato Y vos tenés que creerle Sí Acción democrática Este Con Prospera O sea ¿Cuánta gente No estaba jalándole bolas A Prospera Y diciendo Por la maquinaria De que hay que votarlo Porque en la maquinaria Deca Y así que Señor Usted estaba Y al final Ramón Alup Admitió que la maquinaria Deca votó por Mara Corina Sí Es que Para Ramón Aluno Es estúpido Ahora Que eso va a pasar El 28 de julio Que la maquinaria Chavista Capaz va a quedar por el mundo ¿Quién sabe? Para pensar Puede ser Unas cosas ¿Quién sabe? No lo sabemos Supuestamente Eso pasó también En el En el simulacro En el simulacro Que por eso no publicaron Resultado Que no han publicado Porque mucha gente Votó por Por el señor Por el swifty Por el swifty Dime hay tantas cosas Que hablar Siento que no nos va a dar tiempo Pero en fin Barbado Primaria Boom Para mí Yo literalmente Escribí primaria Boom Porque para Eso fue un antiguo Entonces para ti Fue un error De cálculo Del chavismo Permitir El acuerdo Barbado Y permitir Las primarias ¿Por qué Les hizo perder El control Digamos así Sí El acuerdo Yo siento Que fue un error De cálculo Con la gente ¿Sabe? Ellos siguen Aplicando lo mismo Que han hecho Todos los años Que ha servido Voy a negociar Dale Voy a dilatar El proceso Y voy a tramoyar Para yo ganar Porque la verdad No estoy negociando Para 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 perder El poder Sino negociando Para permanecer Para permanecer Pero hecho el tonto Y hecho el tonto ¿No? Pero lo firmaste Lo firmaste Debate Bueno el debate No importa Vamos a dejarlo ahí El debate fue importante Para la gente Las primarias ¿Tú pudiste Sacar algo Por medio de TCJ Sacar algo No sé qué Diciendo que las primarias No se pueden hacer Pero yo creo que la gente Digo bueno Vamos a medir Los costos políticos Dijo para que la gente No se arreche Para que la gente De afuera No diga nada Vamos a dejar las primarias Si la misma oposición Se sorprendió Imagínense el chavismo O sea la misma oposición Dijo wow Bueno por eso salieron Las dos semanas siguientes Decir que era un fraude Que inventaron los votos Sacando matemáticas No si tú votas Cuánto tiempo por esto Esto te da tantos votos Por lo tanto Dos millones imposibles O sea cuántas narrativas No hemos escuchado De cada hito electoral Que uno dice wow Lo van a hacer Y al final es pura paja O sea Antes no era pura paja Y si era pura paja Sabías que algo Con eso no Pero tienes como Este parlante El señor De los miércoles Todo el tiempo Hablando paja Hablando paja Hablando paja Hablando y diciendo Así que Obviamente hay amenazas Hay cosas Pero tenías a la gente Que está actuando Como el meme del chat Tipo así Tipo como que coño Yo estoy pensando distinto Y creo que Hubo un error de cálculo Pensando que podrían Seguir sobreviviendo Sin tomar la variable Las personas Sin tomar variables O sea es como que No esperaba que la gente Quería tantas ganas de cambio Primarias Antes y después Tú nombraste a una persona Que va a crear La estrategia opositoria Y fue María Corina Había Mucha No sé si desconfianza Pero que va a hacer esta señora Que todo el tiempo Ha sido muy frontal La gente decía Que iba a ser Súper Este ¿Cómo se dice? Intransigente No iba a hacer acuerdos ¿Qué bola es esta señora? Radical Que era muy radical Y nosotros dijimos En este momento Es que María Corina Se va a aprobar Como líder Y como Es verdad Lo dijimos explícitamente Porque ella va a necesitar Tramollar adentro de la oposición Moderarse Moderar O sea ella va a tener que ser Estratégica dentro de la oposición Porque lo necesita Pero Siguiendo O sea teniendo el liderazgo Que ella tiene Y que la gente la reconozco Como líder de la oposición Dentro de la oposición Y también Con cualquier cosa externa Del chavismo Que evidentemente Viene con represión Persecución O sea María Corina Le persiguieron A todo el equipo Cercano de ella Ahorita están En la embajada de Argentina Este Le está inhabilitada Tiene Cualquier gira Que está haciendo Siempre tiene trabas Para llegar Pero eso hablamos después Porque no están haciendo efecto O sea hubo Hubo represión directa Contra el grupo de ella Sí claro Como han hecho Como los demás En diciembre Metieron presos Bueno Hubo una orden de captura Contra varios Que se escondieron Luego los liberaron O sea hubo un acuerdo Para que los liberaran Y luego hubo otra Orden de captura Contra las mismas personas Y están ahorita Todo el equipo cercano A María Corina Desde la jefa de campaña Hasta los Comunicaciones Comunicaciones Internacional Hay una que están Y hay dos que están presos Que están presos Tipo de ahí no se hablan mucho Pero están presos Y hay videos muy desgarradores De cómo los meten presos Entonces No quitamos la variable De que el gobierno Si ha sido brutal Pues tipo Ha aplicado su represión Su censura Como siempre Pero no ha tenido El efecto Que tiene antes Y yo diría Que es hasta contraproducente Está siendo contraproducente Y eso es Lo que yo digo Que es Es una locura Porque mientras Mientras más avanzaba El apoyo de las personas Y la confianza La estrategia opositora Menos La gente Está Perdió el miedo Como antes O sea Imagínese usted Nosotros hablando antes Era como que Verá que bola Que me tiraron presa Esta persona Me siento asfixiado Que era chimbo Que era chimbo Uno lo sentía Que quieren Es la expresión Del tipo Que Maracorina Va para su Su negocio Y dice Entra a mi negocio No me importa Que me lo cierren Es eso Yo resisto Yo sé lo que estoy Arriesgando Arriesgo mi sustento Pero que más voy a perder Eso Que más voy a perder Prefiero esto Que perder Seis años más Viviendo bajo el chavismo Exacto Entonces eso Yo creo que es un error Que sigan reprimiendo Porque ya no tiene El efecto de generar miedo Porque donde sea Que vaya Edmundo O Maracorina A comer Cierra el restaurante Donde se quedan a dormir Cierra el hotel Incluso meten preso Empresario El empresario de Táchira Ricardo Albacete Se llama Porque le prestó Una casa en Palmarita En el estado azul Una casa de él Y lo metieron preso Diciendo que Le encontraron Cosas que Buscaba alterar El sistema público De eléctrico No hay ni así Pero entonces Mira O sea Buscan Buscan reprimir Y reprimen Y reprimen Y no tiene el efecto Que es Generar miedo O sea Que nadie le preste Su caso Que nadie la deje quedarse Y si le genera miedo El miedo no es paralizante Es como motor Para que dale pues Me da miedo que lo hagáis Porque obviamente Uno siempre Eso no se quita El miedo no se quita No queda ahí de la nada Yo soy muy valiente Pero Es como catapulta Es gasolina Entonces La represión No está siendo No está teniendo El efecto Que tendrían Entonces Es loco Porque eso quiere decir Que los costos de represión Están subiendo Porque tampoco No está reprimiendo A gente De alto perfil ¿No? Sino Como A la gente Que está En un nivel bajo A los venezolanos O sea Ya ni siquiera O sea Meten gente Presa de la campaña ¿No? En las regiones Pero meten a presa A dueños de restaurantes Al dueño de una casa Que le prestó A María Corina Para que ella durmiera O sea Aquí tengo la cifra Que es importante decirla Esto está en Arepita En un newsletter Que se pueden suscribir A los amigos de Arepita Hubo 71 detenciones arbitrarias En los 10 primeros días De campaña presencial O sea Ahorita en julio Desde el 4 de julio Desde el 4 al 14 Según 5 ONGs Y Desde marzo Han clausurado Al menos 10 negocios Que atendieron A los opositores O sea Esto Chamo Es demasiado Solamente En los últimos 10 días 70 y pico personas Detenciones arbitrarias Pero la gente Me parece loco Que ahora que mencionas Antes que en Táchira Fue el señor Es que De esas 71 Este 30 30 Fueron en Táchira Hay que recordar Que el gobernador De Táchira Es una persona BFF del gobierno Es una persona Como que Para mí Es chavista duro Es un chavista duro Por eso en Táchira Es como que Hay como Hay más represión Hay como más represión Es un ambiente Muy controlado Y casualmente Es el mismo que dijo Hace unos días En un video Que se hizo Bueno Más o menos viral Que Miren El supuesto negado Que el presidente Maduro pierda Porque eso no va a ocurrir Nosotros seríamos Una oposición O sea No hay que dudar Del talante democrático De Maduro Así lo dijo Lo cito textualmente De que entregaría el poder Pues en caso de perder Y que ellos Y que ellos como oposición Serían tan Terribles Que en un año Saldrían corriendo Los opositores En el poder Que no iban a durar Que fue lo que dijo No iban a durar O sea que vamos a hacer Oposición tan fuerte Que no van a durar Que es Primero Uno revela Su talante democrático O sea que El talante democrático Súper lo revela De que Si somos tan opositores Que vas a salir En un año del poder Y Segundo Revela que están Pensando en el escenario Por muy pequeño O muy bajito Que lo consideren Ahorita por lo menos Públicamente Que lo admitan En dejar el poder O sea en el escenario De dejar el poder Porque lo digan públicamente Nunca Ellos dicen siempre No volverán No volverán Y ya Nunca hablan de eso Eso es que se cancelado Y transmutado Es muy raro Y porque lo dicen Aunque también nos dijeron Que no es normal Tipo no es No es inusual Que él lo haga Solo que es como Esta campaña es distinta ¿Por qué le vas a dar Más debilidad a lo que ya tiene? Porque están haciendo Lo mismo que las demás campañas Han soltado demasiada plata Ustedes ven En Caracas Que es donde obviamente Ponen más vallas y todo O sea El branding es bonito Sí O sea de verdad Le echaron bola Las canciones Pero es como Eres un movimiento Que se ha enfocado tanto En que las campañas Sean buenas Y te has mantenido Por campañas Porque ganabas elecciones Entre comillas Y esa campaña Ha sido Me atrevería a decir Que ha sido hasta ridícula Sí Porque da risa La de Gallo Pinto Sí Yo voto a mi Gallo Pinto Pero no En general Es muy rara O sea Maduro Y siento que es El error más grande De ellos Que es como No lo ven Ellos no saben Leer el país ¿Sabes? Es como que te reprimí Tanto a la gente Tipo te reprimí Tanto Que yo siento Que tengo todo el control Siento que Sobreestimaron Su capacidad De represión O la capacidad De efectividad O subestimaron La capacidad Del pueblo venezolano De verdad Resistirse A este peo Resistirse Y saben algo Que ahorita Saben Que hicimos El episodio De la democracia En Maracaibo Y yo dije A ver Porque ahorita Está teniendo algo distinto O sea Me puse ¿Por qué distinto esta vez? ¿Por qué se parece más Como ordenado? Y es porque A pesar de todo A pesar de no tener instituciones A pesar de que sabemos Que las instituciones no sirven Que todo está controlado Que el aparato del Estado Lo tiene el gobierno Todos los mecanismos Que se utilizaron Fueron con lógica institucional Y aparte Se está utilizando Un mecanismo institucional Para presión ¿Qué son las elecciones? ¿Qué son las elecciones? Porque están en la constitución Entonces A pesar de todo Y eso lo está diciendo Ricardo Of Cámara Esos 40 años de democracia Primero Tuvieron un impacto importante En la cultura del venezolano Porque esto es cultura democrática Esto es cultura De que yo voy a ir a votar Y voy a utilizar el voto A pesar de muchas cosas Mi voto es mi voto Y yo ¿Por qué no lo voy a hacer? Se supo utilizar eso Por parte de la oposición Y eso es vestigio De 40 años de democracia Es vestigio De que hay unas instituciones Que en algún momento sirvieron A pesar de que muchos chabos No la conocieron Pero es como que Esto es votación Entonces No es que La oposición Es como que Bueno No fueron No se salieron del grupo O de la línea institucional No fueron Al choque No fueron Al campo Donde el chavismo Vean Me dicen Las vallas de Maduro Más cambios Y transformaciones Y como que ¿Cómo tú hablar de cambio Si sigues siendo tú El candidato Ya por tercera vez? Tú no puedes hablar de cambio Si vas a la reelección Tercera Cosa que además Inventaron ellos Es verdad Porque según La constitución de antes No se podía Ni siquiera en el 99 Se podía reelegirse Más de dos Periodos Después Chávez Lo cambió en el 2009 Obviamente Y se religió Y luego bueno Pasó lo que pasó La providencia Y luego Ahorita Maduro Va por el tercer periodo Entonces Tú no puedes hablar de cambios Transformaciones Ya él no convence a nadie Es que la gente sabe Ni siquiera a los suyos Ni a los suyos Entonces ahorita están Recaen en la represión Principalmente Y en el miedo Y tratan de convencer Pero la gente Ya no les cree Es como ¿Vos crees que después De todo esto La gente de verdad Va a pensar que Él que es el presidente Va a cambiar No es tanto que va a cambiar Como si no Fues el responsable ¿Sabes qué es lo loco? Que para ser un gobierno socialista Ya no le cree el pueblo Pero le creen las élites Las élites cooptadas Porque Chamo Tuve ese video En el que Maduro dice Les voy a quitar el IGTF En Bolívares Que es 2% Que es una estupidez Porque es en Bolívares Impuesto a las grandes Transacciones financieras ¿No? Bueno Para ellos Les quita Un peso encima ¿No? Ese impuesto Pero se paran Ese montón de empresarios Aplaudirle Como si no tuviesen puesto El impuesto De las pensiones Hace un mes Dos meses Y es que ahí tú dices Verga O sea Migajas El literal El meme de las migajas Entonces es Qué absurdo Que el pueblo Que tiene un negocito Chiquitico En una carretera De Guarico Dice No me importa Que me cierre Mi local Ven para acá Comparado con Los empresarios Me parece loco Tenés razón Oíste De esas grandes Empresas Aplaudiendo Gracias por quitarme Un impuesto Marico Ahí ves el poder Que tiene la ciudadanía Ahí ves el poder Que tiene La gente Claro Y yo lo estoy viendo Ahorita Quiero que sepan Como caso Estudio Yo digo Wow What the fuck is happening Pero eso es una de las cosas Que ha cambiado O sea Tú que estás viendo Como que ha cambiado Que es distinto Eso es distinto Antes del chavismo El pueblo estaba con el chavismo Eso no era mentira Es verdad No era mentira O sea Chávez tenía Un gran respaldo popular Siempre Madruga no con Madruga no con Unos porcentajes Más o menos Tipo había confianza ¿Cuándo perdió La confianza de Maduro? El 2015 Cuando perden la asamblea Y de baño Y pierden duro O sea Pierden por dos millones de votos No es poco Entonces A partir de allí Ellos dijeron Bueno no podemos perder Más elecciones No podemos perder Más elecciones Y vamos a tramoyar Hasta el final Hasta el final Y ahí Este Pero bien Vamos a seguir con los hitos Que tengo varios escritos Que este me parece El más importante Ricardo A ver ¿Por qué? Porque aquí una persona Que los dos Hemos vivido Desde que María Corina Empezó como a construirse Y elevarse Como líder de la oposición La mayor desconfianza O la mayor como pared Que tenía uno Para uno involucrarse Con el proceso Era la inhabilitación Nadie sabía Que iba a pasar Con la inhabilitación Como que mami Vos estás inhabilitada ¿Qué va a pasar? Entonces Me pareció tan Awesome Esa estrategia De bueno dale Yo no puedo Dale vamos con Corina Lloris Con esta jeva Increíble Porque es una señora Fucking amazing Tampoco la dejaron Yo hasta este momento No sé cómo llegaron A tener el consenso De Edmundo Pero yo hice mis investigaciones Y yo dije ¿De dónde salió Edmundo? Y resulta Que él es un señor Que ha estado Toda la vida Alrededor De la MUT De la MUT Yo no sabía Él fue uno de los fundadores Exacto Él está en las vainas De la MUT Él les firma Y a mí eso me pareció loquísimo Porque dije Wow Estaba cerca Y es un señor Con credenciales Por eso todo el mundo confía en él Claro Pero es porque No fue visible Pero estuvo ahí Él sabe el proceso Y dije Bueno todos vamos alrededor De Edmundo Que lo dejaron inscribirse al final Pero en esos momentos Creo que hicimos un episodio y todo No me acuerdo si hablamos de eso Fue Como una O sea el chavismo dijo Vamos a meter Lo que sea aquí Para que la oposición Se O sea es como que Implosione Vamos a darle Que se dividan Que yo escojo un candidato Que a mí me guste Que fue con Manuel Rosales O sea el gobierno quería tanto Que Manuel Rosales Fuera ese candidato Y hubo presiones Dentro de la oposición Presiones con unos grupos Muy tramoyeros Que yo estoy segura Que van a salir a la luz pronto Uno no lo sabe Pero que salgan a la luz Así súper caretabla Este Y no pudieron hacerlo Porque dijo Marico no Usted no puede O sea no puede ser un consenso Que yo me siento Ustedes elijan Cuando a mí me votaron A mí me votaron en las primarias Ustedes tienen que Saber que yo tengo que La estrategia Que los voy a tomar en cuenta Evidentemente Pusieron Edmundo Y desde ahí en adelante La gente dijo Ya veo un camino O sea tipo Ya vi la trayectoria Ya vi la estrategia Que vos tenés que Que va a ser María Corina Y que va a ser María Corina Ya sabemos que va a ser María Corina Claro Y ella Ella inteligentemente dijo Mira este candidato Tapa Y yo voy a luchar Porque me habilitan a mí Claro Pero al final Y ella se desentendió Dijo Sabes que yo no quiero Que me habiliten Yo sé que no me van a habilitar Y yo no voy a gastar Pólvora en Zamuro Yo voy a animar A los venezolanos a votar Que al final Porque ella sabe Y él sabe Que la participación masiva Es lo que puede hacer Que realmente la oposición Gane Y no es un tema De que gane Este Que no hagan trampa No es un tema No es un tema eso Es hacer que la trampa Sea más difícil Para ellos Que simplemente no la puedan hacer Que no la puedan hacer ¿Por qué? Que ya la están haciendo Ya la trampa está pasando Bueno Pero Pero en qué sentido Explícalo En el sentido de Ya tenemos el episodio De los 5 millones de personas Que no pueden votar afuera Eso técnicamente Es un fraude electoral Que tú no estás Imagínense Que esta es la equivalencia Que quiero hacer Imagínense que el gobierno Un día se parara Y dijera Toda la gente del Estado Hostile no va a votar Y ya Esa es la diáspora El Estado de la diáspora No puede votar No puede votar Solamente 69 mil personas Que eso ya es un Prefraud electoral De las cuales son 508 personas Nuevos inscritos Nada más Exacto Y 69 mil Y 7 mil Se pudieron cambiar Y son en general Son 69, 67 mil Personas en el mundo Sí, menos de 70 mil Sí, pues no va a llegar A 100 mil Eso es Menos del Del 1% O sea De 7 millones Es el 1% Exactamente O sea, no tiene sentido De 7 millones Venezolanos en el exterior De hecho hay más Pero bueno Hay muchos de esos Que son menores de edad Que no pueden votar O sea, si nos vamos A tecnicismos O sea Eso tú lo consideras Un fraude Lo considero Prefraude Ok Ahora Aparte de eso O sea, si votara Toda la diáspora Ya sabríamos Cuál sería el resultado No va a votar la diáspora Van a votar De 21 millones Que están inscritos En el registro electoral Van a votar unos 16 Vamos a 17, 16 Supongo que voten Son los que pudieran votar No significa que es lo que van a votar Exacto Pero entonces De esa De esa cantidad de gente Cuanto más se acerque a 16 millones Va a ser más difícil Un fraude ¿Por qué? Porque si tú votas Nadie va a votar por ti Porque si ya tú fuiste A poner tu huella Y a firmar Nadie va a venir a decir Ah, bueno Yo voto por este No pueden Porque ya tú votaste Entonces Que tú vote Es la mejor herramienta Para que no te hagan fraude O para que no te roben tu voto Para que no te roben tu voto Es que tú votes Eso O sea, si tú votas Te roben tu voto Y si no puedes votar Qué chimo Bueno, no te lo van a robar Porque esto es otra cosa El gobierno está tratando Que esta es la estrategia Que está haciendo ahorita Que por eso me parece Súper O sea, me parece desesperada ¿Por qué? Porque están quemando Cartuchos Ah, sí, claro O sea, por ejemplo Están tratando de movilizar a la gente Controlar toda la gente Que tienen fidelizada Tipo los jefes de calle La gente que está Que es funcionario público Para que muestren apoyo Es como que ¿Qué hago yo con todo Lo que yo te tengo a ti Para impularte? Porque te pago Porque tenés mucho rato Siendo chavista Por lo que sea Para que tú te organizes El uno por diez Que no siento que el uno por diez Sea algo ilegal O sea, lo puede hacer la oposición Como que, mira, buscas diez personas Pero lo están haciendo como obligado También en el simulacro Los reportes que nos dieron Es que había muchos representantes De diferentes factores Del chavismo Incluidos los evangélicos Como para monitorear el proceso O sea, ellos buscan Es que los centros electorales Ahí haya el fraude Que el fraude no es directamente Yo me robé votos Y agarré la máquina La abrí Le puse mil votos adentro Y la cerré Es más complicado que eso Eso no pasa Eso no pasa Tampoco pasa a otra gente Que no es Esto es la última Desinformación que he estado leyendo Que si vas a agarrar El número de atrás de la cédula Lo metes en el CNS Sale otra persona Y que lo que va a hacer La máquina es escaneáterlo Y yo, mami, no Primero porque Obviamente va a salir otra persona Eso es un número atrás Con la misma cantidad de una cédula O sea, obviamente va a salir Sí, tú pones cualquier cifra Entre un millón Y treinta millones Y te va a salir alguien Vas a conseguir alguien Es probable O sea, es tope Pero yo entiendo Porque hay gente muy desinformada Recuerden la censura O sea, no llega la información Y van a jugar a eso A que No votes porque Ellos igual ganaron No votes porque Te van a robar el voto No votes porque Qué tramo hay el centro El día de la elección Que no va a ser igual Porque probablemente Va a haber Algún tipo De estrategia Para ¿Cómo te digo? Como para calentar el proceso Para que haya algún tipo De comportamiento No pacífico Dentro de los centros electorales Movieron muchos centros electorales O sea, ellos están utilizando Todas las herramientas Institucionales Para poder controlar El día de la votación Y para que la gente No vaya a votar Porque no les No quieren que voten Porque en una participación masiva Es lo peor que les puede pasar Claro O sea, es lo peor que les puede pasar Que ellos tengan un margen Dos, tres millones Que ellos no puedan escondérselo Exacto O sea, es imposible Y otra cosa Es que están sacándole Los cartuchitos A toda la gente Que le tienen algo Dentro de la oposición Por ejemplo Prosperi Wow Wow, Prosperi me parece Es que me asombra Mira, los Todos los millones de votos Que van a ir para Maduro ahora Me da dolor Prosperi le va a dar Tantos votos a Maduro Es que no los puedo contar Es que uno, dos, tres, cuatro Es que no los puedo contar Demasiados votos Ganó en las primarias Él tiene tanta confianza Prosperi Bueno, para los que no sepan Prosperi Fue el candidato De acción democrática Para las primarias Sí Él era una persona muy rara Yo decía Me gusta cómo está hablando Pero nunca era Como suficientemente frontal Es como le ponía El signo de interrogación Un asterisco Y abajo el signo de interrogación No entendía Y de un día para otro Que eso es como que El rumor de pasillo Como que el día antes De las primarias Como los resultados Creo No, fue antes Del día antes Sí, fue una semana Unas semanas antes Ya empieza No solo él Sino también A la Comisión Democrática Firmada por la Junta Directiva A decir A la Comisión de Primaria Mira que nos están garantizando Que nosotros tengamos Los testigos De la cuestión Había Allí ya Como quejas Directas Con la Comisión de la Primaria Del partido Del partido entero O sea, no solamente de él Y él empezó A echarle Mira que no estamos Confiando mucho O sea, él empezó Como a Tramo ya Sí, a empezar allí A meter el castillo A meter cizaña En el proceso Súper cizaña Y que eso nos lleva Que vos hiciste ese tweet Me vas a decir a mí Que no había gente Adentro en Ciudemocrática Que no andaban con pincha Con Prosperi ¿Qué pasó con Prosperi ahorita? De la nada Un día para otro Él dijo que iba a montar Por Maduro En BTV Hace unos días En BTV O sea, el señor Le falta ponerse Bueno, el día de la primaria Él niega los resultados Salieron unos videos Ahí raros de él Diciendo que él No iba a aceptar los resultados Y luego La Asociación Democrática Lo expulsó Lo expulsó Como debe ser Usted está auto excluido Como se Porque la gente En la Asociación Democrática No lo expulsan Se auto expulsa O sea, tú Cumples con el reglamento Interno del partido Y tú estás auto excluido O sea, tú Auto te excluyes Automáticamente Entonces Este carajo Al día siguiente A Asociación Democrática Hace la rueda de prensa Y dice Mira, este tipo ya No está en el partido No tiene que ver con nosotros Nosotros reconocemos A María Corina como líder Este Cosa que Está bien Por la Asociación Democrática Y te hizo pensar Que el tipo Actuó por sí solo ¿Pareciera? Ojo Por eso mi tweet Y es mi duda Y yo pregunto Aquí a alguien que esté viendo A los adecos les pregunto Me parece asombroso Como alguien llega a ser El precandidato presidencial De un partido Y ahora está a favor De Maduro O sea, él literalmente dijo Voy a votar aquí Ajá O sea Voy a votar PSUV Dijo O sea Y considero que Maduro Es el candidato del diálogo Y considero que Maduro Es el candidato de la paz O sea, lo dice Abiertamente Hace una rueda de prensa Para decirlo Entonces Cuando él decía Que había autoritarismo ¿Cómo pasa eso? Engañó tú un partido No puede ser Es imposible No puede ser alguien Que sospechó Y dice Mira, este tipo Tiene pinta de infiltrado Pero bueno Yo estoy en mi partido Yo militante Yo tengo que votar por él Porque O sea, eso lo entiendo Como que Mira, yo soy militante De un partido Tengo que votar por este carajo Aunque no me guste Pero nadie lo vio venir O sea, no hubo alguien que dijera Coño, este chamo Como que Están vainas raras Pero yo tengo aquí otro take Que es Creo que Nadie lo habla Dentro de los partidos Pero es evidente Que hay factores Dentro de cada partido Que tienen Por lo menos Un canal abierto Distinto con el gobierno Y que se dejan No sé si influenciar Pero hay algo O sea Los tentáculos del gobierno Dentro de la oposición Son notorios Son evidentes Y nadie los puede negar Tanto en la oposición Partidos políticos Como sociedad civil Gremios Personas que hacen lobby Empresarios ONGs O sea Es algo Que no podemos verlo Como algo raro Porque vos metes Un libro de autoritarismo Y por lo menos En un capítulo Te van a decir Que ellos crean Su propia oposición Que ellos crean Su mismo ambiente Y cooptan a los que no Y cooptan a los que no Y eso pasa Pero me gusta Que este cambio Ha servido como proceso De depuración Ok Cuando uno decía No, que volás Que es radical No es radical Mira Este carajo Que dijimos que estaba raro Que era chavista Que tiene una narrativa Marico, está saliendo por Maduro ¿Por qué lo hizo? Who fucking cares Claro Pero ¿Sabes qué es peor? Que este tipo Que participó en las primarias Es peor que los alacranes Claro que son peor Porque los alacranes No participaron en las primarias Porque se están lanzando Pero se están lanzando Para que voten por ellos No para que voten por Maduro O sea, eso es lo loco Él era un infiltrado No es que era un alacrán más Él era un infiltrado O se convirtió en infiltrado Después, que no creo Porque si Dinamito en las primarias Del mismo día Coño O sea, algo pasó Yo creo que el cambio de decisión Porque le dijeron algo Pero en fin Qué sé yo cómo pasó No me importa El punto es Ecarri pide que voten por Ecarri No por Maduro Es verdad Brito pide que voten por Brito O sea, son alacranes Porque le quitaron la tarjeta A la oposición Ecarri no le quitó la tarjeta a nadie Pero bueno Siempre anda ahí En una tramoya rara Y le gusta arrastrarse También frente a Maduro ¿Quién más? Otros candidatos De otros partidos Pero estos alacranes distintos A Prosperi es infiltrado Claro, pero ese es mi punto Que Prosperi es más arrastrado Es más arrastrado Es un bobolongo Que el conde ¿Sabes? Que el conde Bueno, pero el conde Pide que voten por él No por Maduro, ¿sabes? Por lo menos Sabemos que es un teatro Bueno, nosotros No todo el mundo, ¿viste? Bueno Que hay un informe de Coanalítica Que voy a dejarlo abajo Porque no lo tengo No me trae el teléfono Que me gustó Que el informe de Coanalítica Pusiera en cifras La gente Que está confundida Y eso quiere decir Que la propaganda del gobierno Está siendo efectiva Pero porque esto es otra cosa Algo que está haciendo La campaña de Maduro Es que No en su totalidad Es para que voten por Maduro Sino para que No voten por la oposición Por el mundo O para que voten O porque no voten por el mundo O porque voten Por la oposición Que ellos crearon Que no les sirvió tampoco Nadie cree Que Brito Que el otro marico De Acción Democrática Que no sé cómo se llama Disculpa a todos Mis amigos maricos Este ¿Quién es el otro? Los demás Daniel Ceballos Y todos los demás Que se hacen pasar por oposición Pero son parte del gobierno Porque no parte del gobierno Directamente Pero están en su No sé si nómina Pero están en el grupo de ellos Y todo el mundo sabe que no Pero ¿Qué están haciendo? Porque ellos también saben Que la gente Los ve la cara Y dice Este no es Edmundo Están haciendo publicidad Con vallas Donde solo pones el partido De estos candidatos No, no Donde solo pones el partido No, pero también solo el partido Ah, claro Pero yo he visto vallas Del candidato de Acción Democrática Con la cara del candidato Imagínate He visto vallas del Conde He visto vallas de Daniel Ceballos Del carajo de Acción Democrática No hay ni una valla del mundo De brito Es casualidad Para pensar No es casualidad No es casualidad No hay ni una valla del mundo Porque obviamente Si alguien le va a querer pagar una valla Van a meter preso A la gente que pagó la valla O sea, la gente sabe Claro Eso igualmente Es para los observadores internacionales Que tienen que ver El proceso Es súper Que le den acceso libre A los medios Y a la publicidad Como a todos los candidatos Para que vean Que nos está pasando Exacto Es que la importancia De los observadores internacionales Vengan Colombia Que ayer sacaste Diciendo que capaz lo envías Me parece de pinga Petro Ojalá Lula envíe Ojalá otras personas envíen Pero bueno Esa es otra de las estrategias Entonces Estaba hablando Viendo el informe de Coanalítica Que cuando lo consigan Se lo pongo La verdad Creo que no se lo puedo poner Porque creo que es como privado De lo que la gente paga Sí Yo tengo aquí parte De las noticias De Lo estábamos buscando De lo que dice ese informe No dice la cifra De exactamente Cuánta gente confundida Puede votar por otras tarjetas Que no son la tarjeta de la unidad Que eso es la cosa Hay gente que no sabe Que si están votando Por voluntad popular O están votando Por acción democrática O primero justicia Le están dando el voto Un alacrán ¿Sabes? Un alacrán Hay gente que no lo sabe Hay gente que no lo sabe Y quiero que se lo digan A todo el mundo Tienen que votar Por la tarjeta Donde vean la cara de Edmundo Y la manito Pueden votar por las otras Tipo eso no le quita Pero la de la unidad Es como la recomendada Por practicidad La intención de votos Según el informe Econalítica Para Edmundo González Urrutia Siga creciendo Dice Y la de Nicolás Maduro Ha tocado un techo Con esta intención De votos Y una participación De 11.3 millones De votos Estamos esperando Que Edmundo González Urrutia Podría obtener Alrededor de 6.3 millones Y Maduro 4 millones De votos Y el otro millón Está como por En los alacranes Regados en los demás Que al final Yo creo que Los votos de los alacranes No le quitan votos A la oposición Sino a Maduro Porque gente ni ni Pero En el fondo Exacto Viste como que Todas las estaciones Estaban andando para atrás Un poco para pensar Este ¿Qué más? Aquí está Un muy alto porcentaje De venezolanos No conocía Que los principales partidos De la oposición Habían sido judicializados Al preguntarse Si votando por las tarjetas De la voluntad popular O Primera Justicia El voto iría A Edmundo González El 30% De los venezolanos Cree que es cierto 30% De los que tienen Intención de voto A Edmundo Y que las tarjetas De BP y PJ Dirigen su voto A Edmundo González Exacto Solo el 17% Está seguro De lo contrario Y otros O sea En el caso De la SON democrática El 20% Cree que la tarjeta Dirige su voto A Edmundo González I'm telling you Hay mucha desinformación Que lo que están buscando Es atomizar El voto opositor Como que No vas a votar por mí Pero no votes tanto por él Para que la diferencia Que tenga Lo pueda manipular O pueda darle como Como un twist narrativo Para que la gente Cree que gane yo ¿Sabes? Y por eso es tan importante Informar a las personas De cómo votar Qué es lo que está pasando Cuál es la estrategia Del gobierno Y que solamente Tenés que ver La cara de Edmundo Y votar Totalmente O sea Wow Y ¿Dónde ves Edmundo? Es más Yo creo que como estrategia La posición Debo poner Edmundo Desnudo O sea O pintar la boca La cara De verde Una vaina así El único que tiene La cara verde El único que no tiene Chaqueta Votas por el único Que está desnudo Pero vos sabés Que la foto de Edmundo También la La editaron Para que se vea fea En la tarjeta ¿Ah sí? Para que no lo distingas bien No O sea Tipo A todos estaban Como que súper saturados Con colores Y al Edmundo Está blanco Parece un fantasma O sea Tipo Vos ves Y parece un pollo sin sal Sin nada Así blanco Y lo hicieron a propósito Pero A ver Hay demasiadas cosas Que podemos mencionar Pero creo que lo más importante es Están haciendo todo lo que siempre hacen Están intentando más Y no les está saliendo Como ellos quieren Les está saliendo al revés Ok Entonces Para mí el 28 Va a ser un día Que no puedo ni siquiera Pensarlo O sea Es como Va a pasar algo Tan relevante después No importa lo que pase Que si El bienamoroso Dios Sí ganó Edmundo O el bienamoroso Dios Ganó Maduro Todo lo que venga después Va a ser una locura Porque ya pasó Lo que tenía que pasar Ya hubo un punto de inflexión Que ahorita no lo podemos decir No sé cuál es Pero Las cosas están Muy distintas Vos no ibas a esperar Hace nada Que haya tanta gente En los meetings de María Corina Y la emoción de la gente O sea yo decía Esto es Esto es loco O sea tipo What the fuck La gente llorando Los chamitos Todo el mundo haciéndoles vainas Los Yenzeta Haciéndoles jingles Esto yo no me lo esperaba Porque de verdad Están haciendo campaña En un país Donde no te están dejando hacer Una campaña agropecuaria Una campaña muy manual Muy Muy artesanal Artesanal totalmente De hecho Fue hace poco para Bueno Pasaron en todos lados Cuando había ido para Apure Le cerraron una carretera Se tuvo que ir en Curiara O le cierran las carreteras En la autopista regional del centro Y le dan esa imagen De una tipa bajándose del carro Abrazarla Arrodillarse A decirle Lucha Gracias O sea Le dan un tono épico Que la campaña no tenía Si no fuera Porque ellos le ponen los obstáculos Entonces ellos la ayudan Ellos la ayudan Y creo que no están sabiendo Y por eso están dejando Todo para el 28 Y creo que todavía Han sacado todo lo que tienen que sacar Porque ellos son locos ¿No? Sí O sea No hemos visto La tocada final En su cabeza Que no sé cuál es La que ellos están pensando Quiero decir La que tienen planificada No sé si es que le quitan la tarjeta El mundo ¿Qué me atrevo a decir? ¿Que le quitan la tarjeta a la unidad? No Que no saben lo que van a hacer Ah Que no lo han decidido Ellos no saben Eso puede ser Ellos no saben lo que van a hacer Y por eso creo que Por eso no van a No lo han hecho Ellos están todavía viendo Cómo hago para que el 28 Sea el día Y ya lo que está pasando En campaña Ya no lo vamos a controlar Vamos a tirar la verguita Y no creo que sean las mismas personas Dando órdenes Que esto es otra cosa Pero eso Capaz otro episodio La vaina La foto más buena Que yo vi El video más bueno Que yo dije Wow Le regalaron lo mejor Fue ella metiéndose en moto A Valencia Ah sí Bien moto mami Qué verga tan buena Y otra cosa Que también fue un error Que no fue un error Fue un error de cálculo Porque no se esperaba Lo que venía Tú nos diste A la Alternativa Democrática Venezolana A una candidatura Con dos personas Ah claro Que las dos se balancean Que las dos se ayudan Que Edmundo es Como el institucional El diplomático El señor que sabe La unidad Es la unidad Él es la unidad Él es Porque la gente hay que votar Porque este señor va a hacer algo Pero María Corina María Corina es la campaña María Corina es El sentimiento María Corina es Yo voy a hacerte esto María Corina es la que tiene el discurso La que tiene la estrategia O sea a mí me mató El discurso de los jóvenes Cuando ella empezó a hablar Del libre mercado Del liberalismo De que vas a hacer plata O sea marico Ella le escribieron ese discurso Y ella supo muy bien A quién le estaban hablando Entonces tenías Esta líder arrechísima Que está súper consolidada Y tenés al señor Que es lo institucional Que es el voto Marico nos diste La mejor candidatura del mundo Sí No es una candidatura bicéfala Es más Y puede tener el mismo candidato En dos lados al mismo tiempo Uno hablando De medios internacionales Y el otro haciendo gira nacional O sea Por todos lados Fue un error Ahora De aquí al 28 Puede pasar de todo Es más De aquí Y hablo de aquí El momento ahora En que estamos grabando Hasta el día que sale el episodio Puede pasar de todo Mientras estábamos investigando Vimos un video De Maduro Dándole la mano a Prosperi Es decir Aceptando el apoyo De Prosperi Y está todo pasando Al mismo tiempo Y rápidamente Y esto puede dejar de Tener efecto Todo lo que hemos hablado hoy Si mañana deciden No sé Sacar el mundo de la carrera Que igual va a ser Cambia por completo La elección Deciden irse Por el lado más autoritario Y ahí Todo el escenario Es completamente distinto Pero yo creo Pero ahorita no está pasando Y yo creo Si tú me preguntas Como profesional Yo creo que no lo van a hacer ¿Por qué? Porque los costos Son mucho más altos De mantenerlos ahí Pero Econalítica Piensa que La elección no va a pasar De que van a O sea Que va por completo A suspender La elección O sencillamente Sacar del juego El mundo Piensa que no No hay manera Porque no hay manera De que gane Ahora Lo que no sabemos Lo que está pasando Adentro Capaz el chavismo Se quiera reacomodar Y están Presionando Para que haya elección Maduro necesita La elección Pero también La necesita Todo el chavismo Y también La necesita Por supuesto Que la oposición Yo creo que si ellos Quitan la elección Ellos están diciendo Yo me voy a agarrar Todos los costos internacionales Todos los costos sociales O sea Me vas a ver A culo todo Pero yo voy a mantener A mi grupo adentro Pero yo creo que los costos Son muy altos O sea Obviamente ahorita Lo estoy tomando con las variables Que estoy viendo En este momento Pero me parece Me parece una movida Muy audaz Y muy directa Para decir Soy una dictadura Claro Y soy Nicaragua Y no me importa Y no lo están haciendo Y ahorita Yo no veo Como esa posibilidad Ellos siento Que todavía necesitan Jugar a las reglas democráticas A pesar de que sean Muy directos Con que no son democráticos Que yo no dudo Que haya gente adentro Que siquiera Irse por ese camino Que ese es el punto Que lo está hablo Hablamos en otros episodios El punto no es Convencer a los High ranking guys A los que tienen Todo el control El punto es que Los medios Los que están En línea media En línea media alta Digan Yo no creo que yo Pueda mantenerme aquí Yo creo que será Que busco para otro lado Que eso se llama Aumentar costos de permanencia Que se están aumentando Los costos de permanencia En el gobierno Cada día suben Y los costos de represión Suben Eso quiere decir Que cada vez que tú actúas Tú tienes que medir Porque Es como Este se te devuelve O es contraproducente Y es contraproducente Porque los costos subieron Ya no tienes tantos rewards Tienes que ver Cómo tú actúas Para que no se te devuelva No se te devuelva La represión Y no se te devuelva A ser una persona Full Autoritaria O sea Como que ya decir Yo no voy ni a buscar Formas como hace Este Ortega Pero Cuba Mantiene formas Y entonces Vemos los asesores Que también hay O sea Yo no creo que No hayan elecciones Porque suspender Las elecciones Significa propiciar Un ambiente muy hostil En el país Que no sé si ellos Puedan controlar No sé si tengan La fuerza para controlarlo No les conviene tampoco Y tampoco les conviene Porque tienen Años Tratando De volver a entrar Y ganar legitimidad Internacionalmente Entonces si tú Haces eso No tienes excusa Se sale del mercado Petrolero Y tienes a todos Tus aliados regionales En contra Porque hasta está hablando Hasta Lula y Petro Diciendo Y ya va Necesitas mantener forma Entonces no hay Que quitarle el peso A la observación internacional A la investigación De la Corte Penal Internacional A los observadores A las violaciones De derechos humanos Hay muchas presiones Aquí que ellos Tienen que ver Entonces Por eso yo sí creo Que va a haber elecciones Espero que con analíticas Se equivoquen Yo espero que también Hayan elecciones Y por supuesto Vayan a votar Este 28 de julio Y bueno Y en conclusión Quedamos en medio Suscríbanse a Patreon Y nada Vamos para arriba Como los cohetes Como esta media Que tengo aquí Como esta media Siendo cohetes papá Chao Chao